En Efesios 6 que acabamos de leer, si ustedes me acompañan, aunque lo tienen ahí en su aquí al frente, Efesios capítulo 6 nos habla de que los hijos deben obedecer en el Señor a los padres porque esto es justicia, es lo que hay que hacer. Y luego dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vamos a ver estas dos cositas y vamos a ver. La primera es que Dios honra el matrimonio. Él creó el matrimonio, Él estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer y Él desea que nosotros los hijos, que los hijos honremos a nuestros padres y hoy honramos las madres, les reconocemos su trabajo, su dedicación, su entrega, su vida, algo Dios puso en ellas algo muy hermoso, muy lindo. Ellas tienen un compromiso inmenso con el hogar, a veces más que el hombre. Pero de todas maneras Dios dice que no importa, no importa, y lo vamos a ver más adelante, que no importa quién es nuestro papá, nuestra mamá, cómo es, cómo ha sido, dice honrenlos, honrenlos. Y Dios estableció este mandato y dijo, miren, si ustedes lo hacen, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál? Bendición. Va a venir bendición. Pero Dios no lo estaba viendo solamente a nivel de una persona, no solamente me bendice a mí. Si yo lo obedezco, no iba a bendecir solamente a un individuo, iba a bendecir todo un pueblo. Cuando todo un pueblo honra y bendice a sus padres, hay algo que sucede. Porque todos sabemos que el hogar, la familia es la célula fundamental, la organización fundamental de la sociedad. Y cuando hay hogares bien establecidos en los que los hijos honramos a los padres y los padres tratan bien a sus hijos, tenemos una sociedad que se garantiza, hay bendición. Y es una bendición que abarca todas las cosas, todas las demás instituciones, toda la demás organización de la nación se bendice, recibe bendición. Y además dice, largos días, es decir, que una nación permanece, una nación se establece firme a través de los años, de las décadas, de los ciclos, cuando se respeta, cuando se honra la institución que Dios creó. Y nosotros sabemos que cuando ha habido en la historia, ha habido esta actitud y esta descomposición de la familia, los más grandes imperios caen, se vuelve una inmoralidad total, viene la locura, viene esa descomposición de la familia y comienza a haber unos comportamientos alejados de lo que Dios quiere para cada ser humano. Y comienzan a haber inmoralidades y cosas que no debieran pasar. Así que Dios nos da este mandato para protegernos. Como todas las leyes de Dios son para nuestro beneficio, no son para hacernos la vida imposible, ni para hacernos la vida para humillarnos o algo así. No. Cuando Dios nos da estos principios, nos quiere bendecir. Y no solamente bendecirnos como individuos, sino bendecirnos como nación. Y lo vemos, lo vemos, ¿no? Lo vemos cuando una nación como la nuestra o cualquier otra nación en la que está en crisis el matrimonio, ¿qué vemos? Descomposición, inmoralidad. Los muchachos no saben qué ser si son hombres pero quieren ser mujeres. Y hay mujeres que quieren ser hombres y otros que quieren tener relaciones. La locura, unos con otros, tríos de todo. La locura que se da en el mundo. ¿Es por qué? Porque se ha perdido el rumbo de la familia, del honor a los padres, de la institución del matrimonio como Dios la mandó. Y todo eso tiene consecuencias. Y a veces la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta y confunde todo y perguiversa todo y llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y entonces todo se desarticula, todo cambia de rumbo. Y Dios quería proteger la familia desde el comienzo. Y dio ese mandamiento y dijo, si ustedes quieren tener una nación poderosa, si ustedes quieren tener una nación estable, bendecida, una nación próspera, honren la institución del matrimonio y nos da principios de cómo hacerlo. Que los hijos honren a los padres y los padres honren, respeten, eduquen bien, no le saquen la piedra a los hijos. Eso es lo que dicen, ¿no? Dicen, no lo lleve a airarse, no lo lleve a una condición en que el muchacho se llena de ira. Y el Señor sabía que hay esa tendencia en el ser humano. Hay una tendencia en el ser humano de rebelarse contra toda institución divina. El ser humano no le gusta la autoridad. Tiene una actitud inclinada a la rebelión. Y Dios fue muy tajante, muy fuerte en el Antiguo Testamento. fue muy fuerte con los hijos que de alguna manera maldecían a sus padres. Dice en Éxodo 21.17, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y uno dice, a ver, ¿cómo así Dios condenando a muerte? Y aquí hay otro tema que es importante. El mandamiento de no matarás. Realmente lo que dice ahí es, no asesinarás. Esa es una implicación de que asesinar es tomar ventaja de una posición sobre el débil, sobre el inocente. El inocente. Pero, pero, Dios dio autoridad a su pueblo para quitar la vida del culpable. Y eso no era asesinato, era juicio. Juicio. Entonces, allí no es que Dios prohíba matar a cualquier persona. No. Dios prohíbe asesinar, matar al inocente. Pero Dios permitía ejercer el juicio sobre el culpable. Sobre, imagínense, un garabito. Todos sabemos la historia de este señor aquí en Colombia. Asesino, violador, malo, perverso, en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, y aún hoy no debía vivir. ¿Por qué? Porque está matando, asesinando, haciendo un daño tan violento en la sociedad, que la única manera es detener ese mal, detenerlo, para que otros no quieran hacer lo mismo. Eso no es asesinar. Eso es traer juicio. El mandamiento no ha sido quebrantado. El mandamiento se quebranta cuando se mata al inocente, cuando se asesina por otros propósitos, propósitos de maldad, de coticia, de celos, y hay otros propósitos. Pero cuando se tomaba la decisión y los sacerdotes encontraban evidencias suficientes de que un muchacho era un blasfemo o un muchacho que maldecía a sus padres, no sé cuáles serían las circunstancias que ellos tenían, pero ellos podían decidir en qué circunstancias un muchacho había hecho algo gravísimo contra sus padres y merecía morir. Era la justicia. Ahí no hay asesinato, hay justicia. Algunas personas entran en el Antiguo Testamento y dicen, pero tantas muertes, ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué Dios mató a tanta gente? Hay que ir y mirar cuándo es juicio y cuándo es asesinato. El caso de David, el rey David, con Urias, la esposa de esta mujer, ¿qué era? Asesinato. Ahí no había ningún juicio. Fue un asesino y por eso Dios lo castigó, por eso Dios lo llamó a cuentas. Pero hubo otros momentos en que Dios ordenó él mismo tomar la vida de pueblos porque eran malos. Y Dios mismo trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Ahí no hay asesinato, hay juicio. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces el mandato dice es no asesinar. No asesinar. Muy bien. Así que Dios fue muy tajante en el Antiguo Testamento. ¿Por qué fue Dios tan tajante? Porque Dios quería proteger el matrimonio. Dios quería proteger al papá y a la mamá de los ataques, de las violencias, de las maldades de los hijos. Y dejó muy claro que para él papá y mamá son autoridad y él respalda a los padres y a las madres. No importa, no importa cuán buenos hayan sido o cuán malos hayan sido. Increíble. Vamos a ver, eso es muy interesante porque hoy en nuestros días tenemos los Simpsons. ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto los Simpsons? De pronto alguno dice yo nunca los he visto, pero la gran mayoría de nosotros lo hemos visto y es una caricatura, es una risa del matrimonio, es una burla completa. La manera como Barck trata a su papá, ¿cierto? Le pega, le hace todo, lo maltrata de todo, se ríe, se burla. Es una muestra de cómo está nuestra sociedad, de cómo los hijos maltratan y respetan a sus padres, se burlan de sus padres. Eso era lo que Dios no quería, eso no es honrar a los padres. Y dice el mandamiento, honra a tus padres. Y esto es muy importante lo que dice ahí, porque no dice ama a tus padres, ámalos. Y ahora, aunque los tenemos que amar, no siempre los podemos amar porque hay padres que se portan muy mal. Yo les he contado la historia de mi vida, ¿no? Mi papá era una persona que yo, francamente, tenía muy difícil amarlo, muy difícil. Fue muy difícil para mí amar a esta persona. Pero Dios no me decía, ámalo. ¿Me decía qué? Hónralo. Hónralo. ¿Qué quiere decir honralo? Quiere decir que aunque a mí no me guste, porque él tiene una autoridad, porque él es mi papá, me toca honrarlo. Y entonces el ejemplo es como el que yo pongo acá, el que han dado también. Y es que a nosotros de pronto no nos gusta lo que el presidente decide. De pronto estamos en desacuerdo con él. De pronto no nos gusta el presidente, hubiéramos votado por alguien más. Pero ¿saben cuál es nuestra responsabilidad? Someternos a las instituciones establecidas. Aunque no nos guste. Aunque yo no ame al presidente. De pronto usted no lo ama, ¿no es cierto? Pero las instituciones, dice Romanos 13, usted se somete. Y miren que era muy difícil, pero Pablo le dice eso a los cristianos en el tiempo en que el que estaba mandando era uno de los hombres, según la historia, ¿no? Muy sanguinario, malo, malo. ¿Quién era? Herodes, Herodes. Era malo. Y practicaba cosas feas y todo demás. Era pagano, era pagano. Y sin embargo, Pablo escribe y dice, sométanse a toda autoridad. Tal vez usted no lo ame, pero usted se somete. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. En el caso de los padres es igual. De pronto usted no ama a su papá o a su mamá porque hizo esto, hizo aquello, no hizo la otra cosa, fue una mala mamá o un mal papá. Pero Dios dice, no hay excusa. Usted lo honra. Punto. Usted lo honra. Ahora, ¿cómo honramos a nuestros padres? ¿Cómo lo honramos? No diciéndoles grosería, ¿cierto? No ir respetándolos, mucho menos golpeándolos. Proveyendo para ellos cuando están en necesidad. Y bueno, eso es muy difícil porque el ser humano es tan egoísta y somos todos, somos a veces tan egoístas y somos tan tacaños y a veces, y a veces lo que se ha descubierto estadísticamente en Colombia es que los ancianos sufren sobre todo a manos de sus propios hijos. Eso es lo que están diciendo las estadísticas. Y a causa de eso, a causa de eso, a causa de eso, el Estado tuvo que intervenir. Y miren lo que ha pasado. El Estado ha tenido que obligar a los hijos a hacer lo que teníamos que hacer por gracia, es decir, por mandato de Dios, hacerlo con gracia, como no lo hicimos y no lo estamos haciendo como nación, el Estado entró a legislar y a decir, todos los hijos deben velar por sus padres en necesidad. La primera institución que debe velar por los padres es la familia alrededor de ellos, los hijos. Pero todos los hijos salen corriendo. Y eso es duro, ¿no? Pero tenemos que recordarnos eso. Tenemos una responsabilidad. A mí no me importa y no nos debe importar. Ay, es que mi hermano, no digo, es que, ¿cierto? Tenemos siempre esa excusa. Todos nosotros somos artimañosos a la hora de dar lo que tenemos que dar a nuestros padres. Y somos tacaños y se nos olvida todo. Y decimos, ¿qué va? A mí no me dieron nada. Y uno no se acuerda. Uno no se acuerda. Solo que nosotros, cuando llegamos a ser padres, nos damos cuenta. Ahí sí nos damos cuenta de cuánto sacrificio, cuánta entrega, cuánto amor por esos hijos y todo demás. Y lo que Dios nos dice es, miren, no importa quién es tu mamá o tu papá, tú lo honras. Pero como lo olvidamos, entonces el gobierno tuvo que entrar a legislar. Y ahora lo que está diciendo la Corte Suprema es que un hijo puede ser desheredado, ¿sí? Si tienen padres a los que no ayudan, a los que abandonan, a los que no le dan lo necesario. El Estado les quita todo. Y uno puede terminar en problemas muy graves si no atiende a sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué le tocó hacer esto al Estado? Porque las estadísticas muestran el 59% de la población adulta es víctima de maltrato, el 60% de los casos los responsables son su propia familia. Maltrato a los padres, abandono, bueno, terrible, ¿sí o no? ¿Y por qué no queremos hacerlo? Porque eso cuesta. Y nadie quiere sacar un peso para los papás, nadie. Pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque no es solamente la constitución de nuestro país, es que hace más de tres mil años Dios lo dijo. Honra a tus padres, honralos. Y los honramos cuando los cuidamos, aunque no me guste, aunque no lo amé, ¿sí? Y fue muy interesante porque yo tuve esa situación, yo tuve esa situación. Mi papá se fue, nos dejó muy chiquitos, yo tenía como unos cinco años, y yo no tuve ningún buen ejemplo de mi papá. No, 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 no me acuerdo de ningún buen ejemplo. Yo iba a ir a visitarlo y él estaba borracho. O, bueno, locuras. Un solo detallito así como para que ustedes, terrible, mi hermanita nació de una patada de mi papá. Tenía como siete meses mi mamá y le dio su patada. Bueno, al menos es lo que ella cuenta. Porque a veces los padres también cuentan cosas que uno no sabe si son ciertas. Por vengarse, por vengarse, ¿no? Pero eso es lo que ella dice, eso es lo que ella dice. Y lo dice cuando estaba cuerda. Ahoritica mi mamá está con problemas de memoria y yo no le creería. Pero hace muchos años, hace muchos años lo dice ella, ¿no? Desde que yo me acuerdo, ella lo dice eso, lo tiene en su corazón. Yo sí me acuerdo que cuando yo tenía unos cinco años, mi papá me quería llevar. Y entonces en pura calle, en la pura calle, mi mamá de un brazo mío y mi papá del otro brazo mío. Y mi papá jale para un lado y mi mamá, ¡Auxilio! ¡Me dijo! No, me acuerdo de esas peleas, es lo único que me acuerdo. Pero el tema es que él no estuvo nunca presente en nuestra vida. No nos ayudó en cosas económicas y todo lo demás. Y cuando ya estaba muy ancianito él, una vez me llegó. Yo trataba de visitarlo y cumplir este mandamiento porque yo tenía esta angustia, ¿cierto? Esa angustia que uno nunca tiene paz. Tengo que honrarlo. Pero al mismo tiempo no sé qué hacer. Ha sido tan malo conmigo. Entonces era una lucha continuo ahí con él. Era una lucha tenaz. Y bueno, el asunto es que ya anciano nos demandó a todos, ¿no? Porque teníamos que velar por él. Entonces yo fui allá y le dije, muy bueno, ¿no? Bueno, bueno. Nunca nos ha dado nadie, ahora nos demanda. Así que se crean esas cosas, pero ¿saben qué? Él tenía razón. Puede que sea lo que sea y lo que hubiera sido. Puede que hubiera sido el peor papá del mundo. Pero ¿sabe qué? Dios nos dice, yo no te mando que lo ames. Yo te mando que lo honres. Y entonces era mi deber. Y yo no lo entendía, yo no lo comprendía. Es que ahora entiendo un poco más. Todos los cristianos vamos creciendo. Y ahora entiendo que Dios no me exigía amarlo. Era muy difícil amarlo. Pero Dios me mandaba a honrarlo. Y honrarlo es, tiene una necesidad, ayúdelo. Ayúdelo como ayudas a cualquier persona. Bendícelo como bendecirías a otra persona. Bendícelo. No importa lo malo que haya sido contigo. Es mi deber. Solo por el hecho de que es el papá. ¿Cierto? A no ser que mi mamá me haya dicho cosas y no sea mi papá. Pero, pero de todas maneras, ¿no? De todas maneras, tengo que bendecirlo. Así que no hay escapatoria. Este mandamiento es tan impresionante que los hijos no se pueden escapar. No pueden decir, es que mi papá fue un... Bla, 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 bla. Sapitos. No, no hay excusa. Tenemos una responsabilidad con nuestros padres y Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, no los podemos dejar abandonados, no los podemos dejar tirados. Tenemos que estar pendientes de ellos, especialmente en los años cuando más necesitan de nosotros. No los podemos dejar abandonados. Muy bien. Ahora, hay una escritura aquí en Marcos 7 donde el Señor Jesucristo estaba indignado con el pueblo judío porque por su legalismo estaban anulando el mandamiento. Y entonces habían formas en que los judíos habían creado las cosas para que las personas dijeran, ¿sabes qué? Papá, yo no te puedo ayudar, no tengo plata. Es que no tengo plata. Es que no tengo plata. ¿Cierto? Es siempre el tema de los hijos. Ay, es que a mí no me alcanza. Es que no tengo plata. Y si alcanza o tengo, es para la iglesia. Sí, es para la iglesia. Entonces, eso ya, esa mentalidad estaba. En el tiempo de Jesús, la gente decía, ay, es que la platica que, lo poquito que tengo, se lo dediqué al Señor y Él eso es más importante. Dios es más importante. Y Cristo les dijo, no, muchas gracias. Usted tiene un deber. Y ustedes están quebrantando el mandamiento con esta astucia de que primero es el templo, de que primero son los sacerdotes, de que primero es dar al templo. No, primero es cuida a tu padre, cuidas a tus padres. Es primero. Increíble, ¿no? Y todavía hoy hay esa mentalidad. En algunas iglesias dicen, primero tú diezmas. Y si te queda, cuidas a tus padres. Eso es quebrantar el mandamiento. Francamente. Y no podemos sacar excusas de que, ay, es que como me toca diezmar, yo no puedo. Pues hermano, pueda. Porque si no la ley, si no le cae, si no quiere obedecer el mandamiento por gracia, la ley le va a caer. Y sabe que lo pueden desedredar, o lo pueden demandar, y le hacen la vida imposible. Y se encarga porque se encarga. Y todo el mundo ya se está enterando. La gente ya se está enterando. Los padres ya se están enterando. Así que, hijos, hijos, comiencen a hacer un presupuesto de ahorro para los padres. De verdad, de verdad. Ahora, algunos padres tienen la bendición de tener su pensioncita. Algunos hijos llegan a la casa y se aprovechan de los padres que tienen pensión. Así es. Y entonces, la persona tiene su pensioncita y llega el hijo y se le come todo. Eso es terrible. Está quebrantando el mandamiento. Está quebrantando el mandamiento. En cambio de servirles y bendecirles y tenerlos bien, les quitan lo poco que tienen. Y especialmente si está en una condición de indefección. Es decir, que la persona no puede hacer nada, está enfermita, no se puede levantar, ya no le puede dar su coscorrón. Entonces, claro, ya, ya, entonces dicen, ah, venga para acá, vánganos. Sí, eso es quebrantar el mandamiento. Dios dice, no. Y lo dijo el Señor Jesucristo desde hace mucho tiempo. Cuidado con sacar excusas y decir que ustedes me van a dar a mí. Ah, no, gracias. No, yo no necesito nada. Dios no necesita. Pero tenemos unos padres que necesitan. Muy bien. Entonces, Dios es muy claro con ese mandato. Y luego entonces, Efesios 6.4 dice que los padres no debemos hacer enojar nuestros hijos. Es decir, tratarlos de tal manera que resulte uno como mi actitud, mi problema con mi papá. Fue un problema moral tenaz con él porque era muy difícil para mí. Y mi papá me obligaba, me obligaba a que lo saludara con besos. Y para mí era una tortura. Era una tortura porque yo no lo veía sino por allá. Y a veces me lo encontraba donde la tía, la hermana de él. Y todo, ¿qué hubo, mijo? El beso. Y yo decía, provoca darle su tanganazo. Entonces, era un problema, para mí era una cosa difícil, difícil. Y lo que nos está diciendo acá es que nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos de tal manera que facilitemos su camino hacia nosotros. Que facilitemos que ellos nos honren. Que seamos buenos padres. Y en el curso de pareja lo que vemos es que la más grande bendición que le podemos dar a nuestros hijos, ¿cuál es? ¿Los de parejas? La más grande bendición que le podemos dar a nuestros hijos es amar la esposa y la esposa amar a su esposo. Es decir, la más grande bendición es un hogar estable. Un hogar donde los padres se aman, donde los hijos ven cómo nos tratamos. Y que ojalá no vean cuando nos maltratamos. Pero que ellos vean que nosotros nos amamos. ¿Por qué? Porque eso los edifica, los bendice, los establece, les da seguridad y les da un ejemplo de lo que es el verdadero amor, el amor sacrificial entre nosotros. La más grande bendición que les podemos dar es como nos tratamos en la pareja. Y luego, entonces, con esa autoridad les podemos a ellos enseñar, les podemos educar, les podemos guiar con mucho cuidado, paciencia y con mucha sabiduría. Uno de los problemas que tenemos en nuestra sociedad y que anoche estábamos hablando es que a veces nosotros, los cristianos, nosotros los cristianos, oigan lo que pasó en alguna ocasión. Oí un pastor muy famoso, muy importante aquí en la ciudad. Es una persona de una mega iglesia, tiene miles de personas en su iglesia. Y hace unos años él convocó a una conferencia en su iglesia con un título y siempre me inquietó ese título, siempre. Y ahora para mí es clarísimo el título y lo que significa ese título. Él decía, él estaba invitando a una conferencia que reunió miles de personas de su iglesia y decía, el título de la conferencia es Satanás suelta a mis hijos. Y eso me impactó, me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo y hasta ahora lo llego a comprender plenamente. ¿Saben qué? Ese título estaba terriblemente mal. Porque supone que los hijos de los cristianos están poseídos por Satanás. Y supone esta mentalidad de que si un hijo se puso un aretico o se dejó crecer el cabello o le dio por escuchar música rock, es hijo de Satanás. Y entonces los cristianos somos en cambio de traer bendición sobre nuestros hijos que Dios ya les dio. Porque eso es lo que dice en 1 Corintios 7, 14. Que aunque no sean bautizados, aunque no vengan a la iglesia, y aunque hagan cosas a veces que nos parecen raras, nuestros hijos son santos por causa de nosotros. Trátelos así. Pero ¿sabe qué hacen los padres? Dicen, uy, ese peluqueado es de Satanás. Uy, es que está caminando como Satanás. Esa música es de Satanás. Se le metió Satanás. Y todo el tiempo los padres están decretando sobre sus hijos una condición que Dios dice que no es así. ¿Y sabe qué pasa cuando uno decreta cosas sobre las personas? Llegan a esa condición. ¿Y saben qué? A veces los padres y a veces las madres en su angustia de ver a un hijo que está haciendo cosas que no son, en su angustia lo acusan de estas cosas y no se da cuenta el daño tan terrible que le está haciendo a un muchacho. Porque ellos puede que se rían de lo que uno le dice o se burlen de lo que uno le dice, pero eso llega ya al corazón y eso eso pega muy duro y que un papá y nos arrepentimos todos nos arrepentimos que un papá o una mamá le diga a un hijo que tiene el diablo hermano a uno que se la mienten en todas partes pero en la casa mismo ¿si me entienden? A ver mi mamá está diciendo que yo soy ¿con qué estima sale esa persona a la calle? ¿con qué estima se trata esa persona con otras personas? ¿con qué valor se va a tratar? ¿con qué valor va a vivir la vida si su propio papá declara que tiene demonios? Cuando Dios ha dicho lo contrario dicen la escritura el marido incrédulo incluso el marido que no ha creído que no viene a la iglesia dice la escritura es santificado en la mujer creyente y la mujer incrédula en el marido creyente pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos ahí sí ¿si me entiendes? si ninguno viene y todos hablan mal de Cristo de pronto los hijos tendrán algo que ver con ese mundo oscuro pero mientras que haya al menos uno de los dos en el matrimonio que sea creyente esos hijos son ¿qué? santos que hagan cosas que no son santas es por la naturaleza de su condición de jóvenes están pasando por angustias la sociedad los presiona la sociedad les mete ideas la sociedad los tienta cometen errores si caen en pecado se los llevan se toman unas cervezas llegan y las vomitan en la casa todas esas vainas pueden pasar pero eso no quiere decir que están poseídos por Satanás ni podemos decirles que son hijos de Satanás ¿saben qué? nosotros tenemos es que decirle a ellos hijo no hagas eso tú eres un hijo de Dios tú eres hijo santo tú eres bendito por causa de nosotros no hagas eso hijo eso es otra cosa ¿verdad? eso es otra cosa y no traer sobre ellos esta esta declaración de que ellos están siendo guiados y que están poseídos por Satanás es lo peor que puede haber en la iglesia cristiana que un pastor diga o dé a entender dé a entender al menos yo no sé yo conozco al pastor y no sé es buena gente muy querida es en serio no sé si haya no creo que haya esa intención de ninguna manera pero pero lo que se hace entender a la gran cantidad de personas y a las mamás que están en la iglesia se les hace creer que un hijo rebelde tiene a Satanás y no en el nuevo pacto en el nuevo pacto que es la bendición que Dios nos dio por gracia él bendice a nuestros hijos y lo que nosotros debemos proclamar es la bendición de Dios sobre nuestros hijos todo el tiempo te bendigo hijo te bendigo hijo y si está muy alocadito entramos oramos por él oramos en su cuarto aunque él no esté lo bendecimos todo el tiempo y decimos señor él es tu hijo tú dices que él es tu hijo señor a su tiempo tráelo miren si el padre si ese padre de la parábola del hijo pródigo amó a ese hijo que estaba comiendo cosas feas con los marranos y lo esperó y lo amó y cuando llegó hizo fiesta nunca dijo ese hijo que se me fue es un hijo de satanás nunca sabe que estuvo siempre esperando el regreso de ese hijo siempre siempre así debe ser nuestra vida con nuestros hijos también y eso lo tenemos que enseñar generación tras generación porque tiene que algún día parar esta actitud de las señoras y de los padres en las casas que maldicen a sus hijos y que decretan demonios sobre sus hijos eso tiene que parar cuando vamos a entender esta escritura de que nuestros hijos son santos es como las señoras que maldicen a sus esposos que no son creyentes borracho cuando deben cuando deben decirle a dios señor tú lo bendices por causa mía transformalo tráelo ¿cierto? bendígalo bendígalo pero no es terrado y hay muchas señoras y señores que en cambio de edificar su casa la destruyen por su ignorancia porque no saben lo hacen con la mejor intención pero es que las buenas intenciones o las malas intenciones mejor dicho las buenas intenciones sin conocimiento es un problema es un problema necesitamos conocer que una vez que alguien se convierte todo a su alrededor recibe bendición porque ¿cuál es ese versículo que tenemos bien claro que nosotros tenemos bien claro que fue lo que Cristo hizo cuando ascendió al cielo bendijo a los suyos Cristo se fue bendiciéndonos y Juan 3.16 dice que Dios ama al mundo lo siento ahí dice eso lo siento y en Cristo Jesús ama la humanidad y a nosotros los que hemos creído ¿qué dice la escritura? bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo hermanos nosotros hemos recibido bendición y tenemos que extender esa bendición y hoy entonces porque hemos recibido bendición de Dios y necesitamos extender esa bendición entonces vamos a hacerlo vamos a traer bendición sobre nuestras esposas madres mamás y las vamos a bendecir así que les pido que me acompañen y que Dios nos dé este arrepentimiento de cosas que hemos hecho y nos ayude a cambiar en la manera como tratamos a la mujer ahora ese tema es inmenso porque Cristo vino a elevar a la mujer a elevar a la mujer hace poco hace muy poco una persona de esta congregación se fue de esta iglesia porque no le gusta que las damas pasen aquí no le gusta que las damas se fue diciendo es que las mujeres no deben predicar se le olvidó que la mujer que Cristo escogió para decirle a los discípulos que él había resucitado era una mujer que se llamaba ¿cómo? y que había sacado Cristo de ella siete demonios escogió Cristo escogió una mujer que cualquiera diría terrible ¿cómo se atreve Cristo a enviar a esta mujer a hablarme a mí? sí pero Cristo lo hizo así que Dios le da honra a la mujer y a nosotros como esposo nos toca nos toca si usted no la ama hermano honrela pero es mejor que la ame porque ese es el mandamiento ese es el mandamiento Dios nos dice que amemos nuestra esposa honremos nuestra madre muy bien vamos a bendecir Señor yo sé que para algunos acá es difícil el tema de los padres yo sé que mis hermanos como yo tenemos a veces circunstancias de padres irresponsables que no hicieron su trabajo que nos abandonaron tal vez aquí hay personas que crecieron al lado de una mamá que por circunstancias fue dura difícil violenta y tal vez no hay amor yo sé Señor que tenemos decepciones de nuestros padres a veces pero tú nos mandas que los honremos y es un mandato tuyo y tú dices que eso es algo serio que es tan serio que en el antiguo testamento el que maldecía a su padre debía morir y es que tú amas a los padres y amas la institución del matrimonio y tú has dado autoridad a esas personas aunque la hayan usado mal así como los presidentes y los dictadores o los déspotas que llegan a las naciones usan su autoridad mal pero tú aún así nos dices que los honremos y hoy Señor te pedimos perdón porque nosotros hemos sido duros fuertes y usamos excusas de que nuestros padres fueron malos padres para no amarlos pero sobre todo para no honrarlos y tú nos dices que lo honremos Señor ayúdanos a cambiar esa actitud perdónanos perdona nuestra terquedad nuestra rebelión y todas las excusas que tenemos para no proveer para nuestros padres y y para descuidarlos bendícenos a todos aquí Señor que seamos hijos que honran a sus padres que seamos esposos que aman las esposas te damos gracias por las mamás que están aquí y por las mujeres porque van a ser madres porque tú les diste ese llamado a todas van a ser madres te pedimos Señor que nos ayudes a honrarlas a tener cuidado de ellas a hablar bien de ellas a tratarlas bien perdónanos Señor por toda violencia perdónanos por todas las palabras que decimos perdónanos por todas nuestras actitudes y hechos en que hemos fallado y bendícelas Señor hoy traemos una bendición tuya sobre las madres las bendecimos y Señor proclamamos que con tu ayuda Señor con tu ayuda en nosotros las honraremos las cuidaremos les daremos la honra que tú les diste y seguiremos el ejemplo tuyo Señor Jesús que en el momento más difícil de la cruz antes de morir tú encargaste a María a Juan al apóstol Juan tú estuviste preocupado siempre pendiente de María hasta el último momento y en el último momento tú viste por ella de quién se iba a encargar de ella quién la iba a cuidar a proveer a estar allí a acompañar tú fuiste muy cuidadoso con María así tú nos dejaste ejemplo y no importa no importan nuestras ideas las fallas los problemas los pecados que hayan cometido nuestros padres ayúdanos a honrarlos y hoy Señor no no podemos decir prometemos ser humano es muy difícil pero te suplicamos que tú nos ayudes a honrarlos en tu nombre Señor Jesús te lo pedimos damos gracias damos gracias por nuestra mamá en tu nombre Señor Jesús al Padre en el poder de tu Santo Espíritu Amén 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 Amén